Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy, dentro de la serie de vídeos que estoy haciendo sobre MLO, vamos a ver el framework bitnet.cpp, que es un framework diseñado por Microsoft para poder hacer inferencia con modelos entrenados con un bit de precisión. Bien, estos modelos que necesitan, digamos, una técnica especial, unas librerías especiales para poder ser entrenados, pues como veis, el utilizar un bit de precisión requiere cambios tanto en la arquitectura del modelo como en el hardware sobre el que van a correr. Especialmente esto se ha diseñado para poder, digamos, correr el modelo en la CPU de tal forma que evitamos el hacer, digamos, las complicadas operaciones donde es efectiva una GPU, las multiplicaciones de matrices con números en alta precisión, donde la GPU no tiene rival, pues lo que se está intentando hacer con esta forma, digamos, de entrenar modelos y de luego de crear una infraestructura y unas librerías adecuadas para poder hacer la inferencia es obviamente reducir el memory footprint, la huella de memoria, y los costes en hacer inferencia tanto en tiempo como en consumo de energía y todo lo que viene con ello derivado, como os digo, para poder, digamos, hacer inferencia con modelos de hasta, como estáis viendo en la presentación, de 100 billones de parámetros a sin perder mucha precisión y con una velocidad aceptable. Todo este trabajo está basado en dos papers. Uno es el que nos explica cómo se han entrenado, cómo se ha creado esta tecnología, en la cual, pues simplemente lo que estamos haciendo es transformar nuestras matrices de pesos, de los weights en una nueva, que, bueno, pues hay una... O sea, el tipo de dato cambia de 16 bits floating point a un ínteger de un solo bits en el cual podemos tener exclusivamente tres valores, el 0, el menos 1 y el 1, ¿no? Entonces esto va a hacer que, durante el proceso de inferencia, pues las complejas multiplicaciones, que es lo que os venía a comentar en un momento dado, cuando se hace inferencia, no hacemos, solo hacemos en la fase de feed forward, no hacemos la backpropagation, donde estamos, digamos, calculando o aplicando los gradients hacia todas las placas, hacia todas las capas de nuestra red neuronal. En este caso, lo único que estamos haciendo es hacer los cálculos, las multiplicaciones entre lo que son los pesos computados durante el training con la input, con el input que le estamos... O sea, con el objeto o texto, imagen o lo que sea que queremos, digamos, multiplicar. Entonces, como veis, en un proceso convencional, en el cual utilizamos floating point 16 o 32, o incluso algún otro, algunas de las cuantizaciones, pues los valores que tenemos tienen una precisión, en este caso, como veis en la pantalla, FP16, y el proceso de inferencia no es más, o sea, a grandes rasgos, en multiplicar los valores, las matrices de pesos por nuestro input. Entonces, esto tiene, para multiplicar las dos matrices, hay un paso de multiplicación, en el que multiplicas, por ejemplo, en este caso, la primera línea, por todo el input, y luego hay un proceso de suma. En el caso de que estemos utilizando la cuantización de un bit, como todo se reduce a uno o menos uno, o cero, entonces, bueno, sigues teniendo que hacer el mismo paso, pero la multiplicación se vuelve muchísimo. O sea, la adición la tienes que seguir haciendo, lo que son prácticamente estos, es el paso previo de que tienes que consolidar todos los pesos en uno, pero la multiplicación se reduce exclusivamente a tres operaciones prácticamente binarias, que una es cambio de signo, la otra se queda igual, y la otra se equivale a cero, lo cual hace que se reduzca muchísimo la necesidad de hacer una multiplicación, y con lo cual se acelera muchísimo el tema de la inferencia. Como bien sabéis, una multiplicación se reduce a un número en el de sumas. Esto es como luego, al final, en una CPU, es como se va a procesar. Es por eso mismo, porque estamos intentando sacar la complejidad de la operación que se hace durante la inferencia, la intentamos sacar, la intentamos reducir la complejidad y hacer que aquello sea muchísimo más fácil de calcular. En vez de tener que hacer operaciones complejas, hacemos operaciones muy simples, en las cuales tienes dos inputs y sale un output. No tienes que hacer una iteración, como pasa en una multiplicación. Si, además de eso, los componentes de la operación son muy simples y no tenemos la complejidad de un número que tiene una mantisa, y como pueda ser una mantisa y una parte decimal, como son los números en Flating Point 16, todo esto reduce muchísimo la complejidad de las operaciones. Y entonces, reducimos, lo primero, la necesidad de acelerar estas operaciones ya no es necesario hacerlas en una GPU, podemos hacerlo tranquilamente en una CPU conservando la velocidad de inferencia. El tema de la precisión, obviamente, como en todo proceso de cuantización, hay una pérdida de la precisión, pero, aun con todo, el modelo sigue guardando muchas de las características ya que estos vectores suelen ser bastante largos, suele guardar o mantener la precisión a un nivel todavía aceptable. No obstante, esta tecnología que, digamos, está emergiendo ahora mismo, como veis, este paper está sacado en febrero de este año, el paper que nos habla ya de Bitnet está sacado en octubre, o sea, está sacado hace nada, son documentos que es algo que acaba de salir, entonces, esto, lo que nos abre la puerta es a que, bueno, pues vamos a poder, como hemos hablado ya en varios de los vídeos que hemos hecho en el canal, de que vamos a ir pudiendo cada vez, utilizar con nuevas técnicas, nuevo hardware, nuevas direcciones que está tomando esto, cada vez modelos más y más grandes, más y más eficaces, manteniendo tanto la velocidad como la precisión y el output que nos pueda dar un modelo de los grandes. En este caso, como veis, en esta segunda gráfica se han hecho varias pruebas con este framework de inferencia, el BigNet.cpp que está basado en Lama.cpp como podéis imaginar, es una, digamos, extensión solo para el tema de modelos entrenados porque aquí hay un entrenamiento del modelo y ahora os explicaré un poquito cómo se hace con modelos de un bit, ¿no? Entonces, como veis, aquí tenéis Lama.cpp, el BigNet.cpp eternario y luego lo que es la velocidad de lectura que en un humano se dice que es de 5 a 7 tokens por segundo, ¿no? Entonces, como veis, aquí en la parte de abajo tenemos el tamaño del modelo, o sea, dicen que hasta los 100 billones de un modelo, un modelo con 100 billones de parámetros todavía conserva la precisión, o sea, la velocidad y como veis aquí la velocidad y el, ¿cómo se dice? y el performance y la calidad de la salida, ¿no? del output que está saliendo. No obstante, esto, bueno, tiene muchos matices y como bien sabéis esto está empezando, o sea, van a seguir abriendo, se seguirá investigando en esta dirección, como habéis visto se ha ido cuantizando, es una tendencia, se cuantizó primero a 16, FP16, Brainflow 16, luego a 8, luego a 4, ahora estamos ya en 1. Nos estamos quitando del medio las GPUs, estamos moviéndonos a frameworks mucho más económicos, hemos visto unas cuantas de estas, de estos cuantos runtimes en el canal, como ONNX, OpenBuy, donde comprimen los modelos, optimizan los modelos para que puedan correr en una CPU, no en una GPU y todo se trata, va en esta dirección, o sea, ¿por qué? Pues porque al final es imposible para un, bueno, sobre todo si quieres, digamos, generalizar el uso de estos, de cualquiera de estos modelos, aunque sean por tareas muy sencillas, no puedes depender de un API, de un SDK corriendo en OpenAI o en Gemini, estos modelos van a seguir estando ahí para cursos muy concretos, pero si quieres extender esto a que corra un modelo, a un LLM en un aparato, en un dispositivo móvil, que ya los hay, ¿no? Modelos pequeños, pero ya están, ya hay soluciones que están corriendo en nuestros navegadores, en nuestros teléfonos móviles, pero para generalizarlo todavía más y más y más, esto va a tener que reducir pues tiene que haber, se tendrá que encontrar un compromiso entre lo que es digamos la precisión o buscar técnicas como esta que vamos a ver hoy en las cuales se reduzca la precisión de los operandos o de los componentes que estamos usando para hacer la inferencia o incluso el training como pasa en este caso y luego poder digamos utilizar como llevamos viendo en los últimos meses en todos los vídeos utilizar hardware de bajo coste de bajo digamos no rendimiento pero sí de bajo coste no una GPU las GPUs han vuelto un objeto de lujo prácticamente en los cuales pues están están siendo ocupados por las grandes empresas para poder hacer procesos de inferencia de training costosísimos que no están al alcance del público esto cuando si quieres generalizar un tema como este de para usarlo en millones de usuarios tú no puedes estar usando GPUs y no nunca lo vas a poder generalizar de esa manera tienes que utilizar un hardware al que tenga acceso cualquier digamos presupuesto y esto solo se puede hacer pues con lo que ya conocemos o sea tú no vas a aunque pudieras se pudiera minimizar o militarizar una GPU y correr esa GPU y insertarla en un dispositivo móvil o en un sistema embebido o en un sistema industrial eso sería muy costoso o sea no la solución a todo esto tiene que venir por soluciones como la que vamos a ver hoy o como otras las que hemos visto en el canal y de las en las que se está trabajando como digo van a seguir yo creo los dos temas pero esto esto que vamos a ver hoy mi opinión como siempre os digo es una opinión será una de las todo el tema de cuantización de utilizar otros lenguajes como hemos visto también salirnos del Python optimizar el proceso los procesos de inferencia mediante runtimes que corran en hardware barato se está haciendo de distintas maneras o combinación de múltiples de estas de estas maneras con diferentes lenguajes aparte del 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 Python con los runtimes para correr en GPU en otras perdón en CPU en otras GPU en CPU de todo tipo AMD en las propias de Apple o sea para que no quede todo reducido a hacer tanto el entrenamiento como el como la inferencia a sistemas en los que tengamos que utilizar el Python y una GPU o múltiples GPUs para poder utilizar un modelo LLM de esta forma por donde está avanzando todo esto es en la posibilidad de que podamos tanto entrenar como utilizar los modelos en como os decía antes sistemas de muy bajo coste que sean accesibles a muchísima más población o muchos más usuarios y en los cuales sin perder calidad o aceptando una pérdida de calidad que no lleve a que ese modelo sea inutilizable puedan ser utilizados estos modelos en múltiples o en miles o millones de dispositivos y de una forma digamos razonable entonces bueno como os digo de lo que se trata aquí por un lado en el entrenamiento como si os leéis luego el paper lo que hacen es cambiar las por aquí creo que lo estábamos viendo el modelo hay un modelo original que es donde está basado toda esta tecnología lo que están haciendo en definitiva las capas lineales donde se que tiene la forma transforma reemplazan la capa lineal con una capa bit lineal y entonces pues se entrena el modelo y esto hace que digamos todas las ya todas las calculaciones que se hace incluso la la propagation esté digamos en estos términos o en estos valores en toda nuestra red neuronal en el proceso de inferencia lo que vamos a hacer pues simplemente es a calcular digamos hacer dos fases para nuestros para el cálculo de los pesos utilizando lo que llaman esta esta función de cuantización en la cual tiene dos pasos una calcula es un ratio vamos a ver aquí que lo tengo preparado escalamos los pesos calculamos un factor de escalamiento y luego hacemos un rounding y clipping este ahora vamos a hacer aquí un ejemplo tenemos unos pesos que son haceros a la idea de que esto es el el peso de una de una capa en una de las de las capas de la red neuronal tenemos estos cuatro valores estos obviamente tendrían muchos más decimales y entonces calculamos el factor de escalado aplicamos la fórmula que simplemente pues es el sumatorio en valor absoluto de todos los valores de la matriz dividido por el número de elementos de la matriz tenemos cuatro elementos el valor absoluto 0.3 0.7 0.5 0.1 valor positivo entonces nos da 1.6 dividido de 4 que son los componentes de la matriz nos da 0.4 el escalado se hace dividiendo los pesos originales por el factor de escalamiento y esto nos da una nueva matriz y luego aplicamos la función de que llaman rounding clipping entonces aquí lo que hacemos lo primero es hacer un rounding el rounding siempre se hace desde al número más alto si está por encima de 0.5 y al más bajo si está por debajo de 0.5 entonces en este caso el 0.75 o sea en los valores de rounding primero vamos a hacer rounding en este caso el 0.75 se va a 1 el menos 1.75 a menos 2 el 1.25 a 1 y el 0.25 se va a 0 ¿de acuerdo? entonces una vez que hemos tenido esto hemos hecho el rounding tomas el mínimo o el máximo exactamente entre 0 y menos 1 y el valor que tienes en el después del rounding en este caso teníamos 1 1 comparado con 1 se queda 1 en este caso teníamos menos 2 menos 2 comparado con menos 1 se queda menos 1 en este caso teníamos 1 se queda 1 y en este caso teníamos 0 se queda 0 ¿de acuerdo? y esta es la nueva matriz que luego vamos a utilizar o que se va a aplicar a nuestro input este proceso que es bastante sencillo no necesitas una como se dice una no necesitas una GPU las GPUs como bien sabéis están especializadas en hacer calculación de o sea computación de matrices cálculos con matrices para hacer este tipo luego de inferencia no necesitas una GPU lo puedes hacer perfectamente en la CPU sin ya que lo primero has reducido muchísimo la precisión del número y lo segundo has reducido también mucho la complejidad de la operación aquí ya prácticamente las multiplicaciones que tienes que hacer ya no son números larguísimos con una mantisa una parte decimal sino que simplemente es un 1 un menos 1 un 0 lo cual la aplicación es bastante directa o le cambias el signo o lo o lo dejas como está o lo equiparas a cero o sea esto reduce enormemente la complejidad de la operación con lo cual reduces muchísimo la velocidad y también el memory footprint el tamaño propio del propio modelo se va a reducir muchísimo donde antes necesitas 32 bits para 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 un solo peso ahora necesitas en media 1,58 bits que es por lo cual han quedado estos en bueno la teoría inicial era utilizar solo menos 1 y 1 luego se decidió utilizar el 0 por eso es un valor ternario de 3 posiciones se queda reducido en en media a 1,58 bits de tamaño o sea estamos reduciendo prácticamente del original de 32 más de bueno prácticamente 30 veces un poquito menos 24 veces aproximadamente el tamaño de un modelo si miráis los papers por ejemplo aquí tenemos ejemplos el bitnet 1.58 va a estar basado originalmente en un modelo lama en los distintos tamaños y como veis el memory footprint va tomando pues de los 2 esto es un modelo de 700 millones de parámetros reduce de 2,08 gigabits a 0,80 aquí vemos lo mismo con el de 1,3 billones 3,34 1,14 y el de 3 billones de 7,89 a 2,2 billones de parámetros luego aquí veis la latencia en número de segundos y el PP el Apple Plexity aquí veis otros otros parámetros esto ya son benchmarks para diferentes tareas y como veis la reducción incluso es mínima en estos en estas tareas que con las que han medido el performance digamos 0 shot accuracy en una serie de tareas esto sin sin hacer few shot pronting es 0 shot directamente el pront al modelo o sea la reducción es muy pequeña cuando en algunos casos incluso aunque en este caso el business es mayor es un modelo mayor el de 3 billones se está haciendo con 9,3,9 y la precisión es incluso o el performance es mayor pero como veis la tecnología esta tecnología va a hacer que o está haciendo que podamos utilizar modelos gigantescos en principio ya veis aquí un modelo de 70 billones también de la serie Lama reducido al formato bitnet 1,58 tiene unos valores de throw put tremendos en comparación claro y esto pensar que esto se está ejecutando en una GPU y esto en una CPU otra cosa que también estamos reduciendo no solo es como estáis viendo los Lama de 70 billones en una en una en una en 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 GPU de 80 giga 80 gigabits que esto es otra cosa que no está al alcance de cualquiera bueno leeros los dos documentos son son muy buenos sobre todo para para tomar una idea de lo que de lo que es esta tecnología y todos los detalles vamos haced lo que queráis podéis quédaros solo con con ver el vídeo si queréis y ver los los resultados pero bueno siempre es bueno tener un poco de o entender un poco el todo todo el proceso que ha llevado a esto y por donde van las tendencias de la de la industria y de las investigaciones que se están haciendo que como veis van en muchas direcciones están aplicándose a hardware a la arquitectura al software se ha creado librerías digamos técnicas que aceleran tanto tanto el training como como la inferencia recientemente hemos visto VLM hemos visto como como bien sabéis los runtimes hemos hecho bastantes ejemplos de inferencia en CPU con OpenBino y con ONNX y tanto en Python como en C Sharp en .NET y bueno como veis esto no para es impresionante aquí hay unos kernels optimizados que es un poco lo que hace Lama CPP están diseñados esto está todo disponible en el en el propio repositorio que hará que también os paso el link bueno está todo en el en el propio digamos notebook que luego subiré al al repositorio bien para instalarlo vais a necesitar CMake and CLank son dos compiladores bueno CMake es para hacer el build y el CLank para compilar no esto al final como tantas otras de las cosas que están ahora creándose todo está siendo compilado por debajo en C++ o C y se utiliza luego una interfaz de alto nivel ya sea Python u otro hay en algunos casos que se está utilizando Java Rush .net que no son más que interfaces de alto nivel por encima de un código que está compilado y optimizado en C++ es el mismo proceso que estamos utilizando en la MACPP y aquí pues simplemente estos son los prerequisitos los tenéis que hacer esto lo he utilizado yo en un Debian pero te sirve lo mismo para Ubuntu 2204 o Debian 9 que es el que tengo yo en un Windows o System Linux apt update instalas las librerías esenciales te instalas el CMake te instalas CLank si no lo tienes ya y te haces un clon del directorio te creas un entorno esto es todo viene aquí en la parte de las propias instrucciones no no he inventado nada está sacado da clic solo por comodidad no y luego una cosa que que bueno supongo que es que estos esta gente tenía instalado el propio plugin face CLI si no lo tenéis instalado instalarlo porque si no durante la fase de configuración aquí creamos el requerimiento los requerimientos no nos viene el hooging face hub por cierto que no lo he puesto yo tampoco esperaros un segundo efectivamente no lo había puesto vamos a poner aquí una nota instalar install hooging face hub de ley porque si no el proceso os fallará de acuerdo durante una vez que habéis instalado creado el entorno con da activado instalado los requerimientos que os vienen en el en el repositorio configurar este bajáis uno de los ejemplos de los modelos que tenemos en de un bit estos viene aquí hay tres modelos accesibles como veis este es uno de ocho billones de tokens este es el que vamos a ver en el ejemplo y luego tenéis estos otros dos y cuando haces el setup environment punto py se trata de bajar este modelo si no tienes el hub in face hat cly no te va a funcionar el bajarse el modelo simplemente creo que lo tenemos aquí todavía a ver si esto es unos ejemplos que he hecho diferencia vale si veis aquí una vez que instalamos el cly aquí ejecutamos el python setup environment compila el código baja el modelo lo convierte a ggwf y luego hace la cuantización perdón hace la 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 conversión a ggwf con la con el del modelo ya originalmente en este formato una vez hecho eso podemos hacer inferencia pero como os digo esto va a generar unos binarios que son los que va a utilizar la propia librería para hacer la inferencia si os fijáis en la inferencia voy a copiar un ejemplo que lo tengo por aquí he probado con dos uno que es fijaros aquí vamos a repetirla para gener inferencia viene un script en el propio repositorio que se llama run inference punto pw podéis echar un vistazo y simplemente carga el modelo es como el lama gpp cpp exactamente lo mismo entonces vamos a cargar el modelo el lama 38 a 1.58 estos 100 billones significa que se ha entrenado con 100 billones de tokens y el modelo resultante ha sido el model en i2 s con formato gguf y aquí estoy pasándole uno de los para ver que veáis el que no se pierde mucha prácticamente calidad estoy pasándole uno de los prongs que suelo utilizar para mirar el tema de chain of thoughts de cadena de pensamientos de estos estos son complejos como como bien sabéis y los modelos de hecho este modelo en lama 38 b en las primeras pruebas que hice bueno esta pregunta en concreto este problema lo lo sacó bien pero no no fue un modelo que dio demasiado buen rendimiento en definitiva fue bastante modesto en los resultados de los 5 o 6 prongs que suelo mandarles o suelo testear con los modelos falló en dos de ellos cuando era un modelo que a priori es bueno comparado con otros pues no era un tamaño por ejemplo comparado con el mistral 7 billones pues es un billón de más grande o con modelos como el microsoft fee que lo sacó todo perfecto pues este modelo duplicaba el tamaño entonces bueno aquí sorprendentemente si os fijáis en el 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 prong dice me fui al mercado compré 10 manzanas le doy dos al vecino y dos al handyman y luego voy de nuevo al mercado y compro 5 y 5 más y me como 1 cuantas me quedan y como veis al final él está contestando correctamente 10 apples ¿no? que se lo hace bien lo contesta correctamente para que veáis que incluso con un solo bit cuantización el modelo no ha perdido demasiado tamaño vamos a ver en un momento creo que está aquí si os fijáis este modelo es un safe tensors de 3,85 gigabits esto es el entrenamiento hecho con con esta técnica que nos viene en este paper una vez hecha esa técnica lo que hacemos con este otro framework es cuantizarlo bueno más bien convertirlo a formato ggwf entonces vamos a ver un segundo un segundito efectivamente que no me acordaba donde tenía esto veis el modelo cuando bajamos el modelo de Hugging Face Hub esencialmente nos lo baja a models lama3 bla 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 esto lo baja directamente el script que convierta ggwf y como veis el modelo el original de Flating Point 32 tiene 32 gigabits el original de el entrenado en formato transformers digamos tiene 3,8 y el convertido a i2 en formato ggwf tiene 3,85 si lo veis esto funcionar aquí le vamos a pasar directamente pues el Run Inference le pasamos el modelo le pasamos el el PRON esto que es que me genere 256 tokens la temperatura y la ventana de contexto de 4096 que es la máxima que tiene este modelo entonces como veis esto los que estáis familiarizados con con olama o con o con lamacpp pues os como se dice os sonará muy familiar 803b así lo he hecho 0 3b pero esto bueno en principio vais a ver que que bueno también es cierto que esto es una como siempre os digo esto es una máquina doméstica no solo estoy haciendo la inferencia posiblemente muchos de los escenarios esto tampoco va va a ser así entonces veis que que el modelo pues tarda tarda un un rato se está ahora mismo se está cargando en memoria son 3,58 gigabits lo que carga en memoria y luego empieza a hacer el la inferencia yo para mí o sea me gustaría ver exactamente cómo han hecho todas las pruebas porque yo esto que nos dicen aquí del del esto todavía no lo no lo he podido reproducir esto que nos dicen aquí de de esta inferencia o sea estamos en un modelo en estas en este más o menos por aquí o sea eso significa que deberíamos estar sacando digamos 52,36 52,36 tokens por por minuto 52,36 tokens por minuto voy a esperar que token segundo o sea estaríamos aquí en este entorno estamos bastante bastante lejos de lo que o sea de alcanzar la mínima velocidad en la cual pues bueno digamos el hombre tiene que esperar a leer y vais a ver que en este caso pues bueno aquí ya empezado ya lo ha cargado y empieza a generar veis que esto va va relativamente lento con un modelo que bueno si efectivamente esto es capaz de hacer inferencia con un modelo de 100 billones y todavía digamos que es capaz de de hacerlo a una velocidad tal que que digamos que el humano o sea lo le parezca aceptable a mi esta velocidad honestamente no me parece aceptable pero bueno digamos que esto es como os digo es una CPU doméstica no es nada el otro mundo y y bueno pues en principio supongo que las las pruebas las han hecho en un entorno laboratorio donde solo se dedica el ese esa máquina al al proceso que que al proceso de inferencia no como está pasando aquí que si yo estoy grabando tengo un montón de ventanas abiertas que todo eso pues poco o mucho ocupa ocupan instrucciones de la CPU y ocupa memoria pero pero bueno el en principio el como en otras en otras técnicas que hemos visto en el en el canal pues son técnicas que están funcionando necesitan un poco más de tiempo seguramente para para que nos den unos resultados completamente satisfactorios pero como hemos dicho en varias ocasiones yo creo que este es el camino el camino sobre todo pues para universalizar el uso de de modelos ¿no? de de todo tipo este modelo es uno de los de los últimos que hay ya tiene incorporar todas prácticamente casi todas las las técnicas modernas ¿no? en todos los mecanismos de atención con lo cual bueno si somos capaces o si es capaz la técnica de que este modelo se 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 pueda correr en un dispositivo de de bajo nivel y con con una velocidad aceptable y con un rendimiento aceptable pues es un es un paso gigantesco ya como os digo ya llevamos viendo muchas muchas tecnologías que están yendo en esta dirección lo cual nos indica que 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 vamos yo la industria está pensando en en yo no creo que sea quitarse del medio las GPUs y todo esto pero pero sí que digamos si se quiere hacer un uso universal de todos estos modelos va a tener que ir por ahí la industria no ¿por qué? pues porque como veis ahí el tema de GPUs es muy caro y y no es accesible a todo el mundo es imposible o sea dependemos hoy día globalmente de 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 una empresa que es dominante que es envidia de de un par de de países predominante Taiwán que son los que crean los microprocesadores y algún otro que por ahí que está también eh haciendo sus pinitos pero esto está muy limitado y no o sea por más que quiera Tesla eh Tesla iba a decir eh envidia no sé yo si es capaz de de poder eh digamos eh crear algo que pueda ser usado en todos los dispositivos que tenemos en el planeta eso yo yo creo que que aparte que luego sería un riesgo ¿no? no creéis vosotros también digo si todo depende de una empresa en el mundo pues es un riesgo gigantesco porque si esa empresa por cualquier cosa eh se va que es lo que pasa con todos los billones de dispositivos que tenemos en el mundo pues eh no no es una solución no se puede tener un riesgo de ese de esas características y y bueno supongo que que lo mismo que digamos esta es una reflexión que hago en alto esta misma reflexión otras gentes la están haciendo también y por eso está está yéndose todo esto a eh a otro tipo eh digamos a otras alternativas que hagan que esto pues eh digamos eh se pueda usar de una forma más eh universal ¿no? muy bien os dejo que que terminéis vosotros con esto es bastante sencillo de usar eh por lo menos para ir viendo como como se como está avanzando y en qué dirección eh digamos la industria las investigaciones sobre este campo que son todas súper interesantes bajo mi punto de vista y nada eh espero que os haya resultado de interés ya veis estoy en una máquina es una máquina Windows eh estoy con Windows o System Linux Debian 9 eh una GPU que no se está usando está usándose eh la CPU en este caso como veis aquí CPU el el típico K-Value Buffer eh con nuestra caché de 512 Mbps se está ejecutando todo en 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 mi CPU a la vez que estoy grabando el vídeo y bueno pues eh estamos usando un modelo Lama de 3 eh originalmente 8 billones de parámetros en la CPU y bueno eh lo dicho eh aunque es un poquito contradice un poco la eh todos los buenos resultados que se ven en el paper pero nos tenemos que poner en el contexto de que seguramente eh la gente que ha sacado el paper está utilizando para hacer la inferencia un entorno dedicado cosa que no estoy haciendo yo posiblemente podíamos tomar un una máquina en un en la en la nube y y ver cómo cómo funciona esto en una máquina dedicada que para este para esta prueba en en concreto yo para mí queda queda digamos eh es suficiente con lo que estoy viendo eh hay que hay que darle digamos todavía un margen a esto a esto a esta tecnología a estas librerías que están que están desarrollando porque acaba de salir ya lo habéis visto esto ha salido en en octubre o sea estamos en noviembre entonces esto tiene mucho recorrido y veis y como os he dicho durante el vídeo la tendencia es esta es cuantizar es eh irse a trabajar a las CPUs comprimir los modelos eh optimizar todo para sacar eh y y reducir la complejidad reducir el eh sí reducir la complejidad reducir la precisión utilizar eh como se dice lenguajes compilados eh cercanos a al al código fuente como está haciendo eh perdón cercanos al procesador y utilizar solo los lenguajes de alto nivel para digamos para hacer interface con el con el modelo eh con el con el propio digamos eh con la propia herramienta de inferencia y sacar eh todo lo que podamos las las GPUs especialmente para la inferencia en la inferencia eh no deberíamos utilizar nunca una GPU esa es mi opinión si si tú tienes que hacer inferencia y necesitas una GPU tienes un problema tienes un problema especialmente de costes eso es así o sea si sabéis lo que valen las máquinas con una GPU una máquina bananera eh digamos te cuesta una fortuna o sea no puedes estar haciendo inferencia en una GPU tienes que hacer inferencia en una CPU y a un precio muy razonable ¿por qué? porque esto tiene que ser universal las pruebas en los laboratorios no nos valen más que para eso para probar que una tecnología funciona pero si tú quieres universalizar un un componente no puedes utilizar un hardware carísimo o que pasa todo el mundo nos podemos comprar un Bugatti o no no podemos nos tenemos que comprar utilitarios que es esto que estamos viendo aquí bueno esto como os digo es una reflexión en alto espero que os haya servido que os haya que os sea de interés lo que habéis visto en este vídeo os mantendré informado de todas las cosas que voy viendo que voy descubriendo por ahí en las cosas que leo y donde me meto o los proyectos que hago y nada lo dicho si os ha interesado y servido pues dadle un like suscribiros al canal si no estáis suscritos y hacer comentarios y todo ese tipo de cosas pues para ayudarme a crecer en YouTube venga un saludo hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!